Oye, te quiero pedir una disculpa. Después de haber sabido quién eras, no te recibo así. Neta, eres hijo de don Gonzalo. Sí. ¿Esto es su hijo? Hijo de Gonzalo González, Damián González. Bueno, pues, no te preocupes. Yo te voy a cuidar, ¿ah? ¿Y qué estás haciendo aquí? Es una larga historia. ¿Y tienes a dónde ir? ¿Ah? Vente. Jálate, no te voy a hacer nada, hombre. Vámonos. Y mientras yo estoy aquí como perro, toda esa familia está disfrutando de todo lo que hizo mi papá. No, pues, no está chido. No. Pero nada más espérate, porque cuando salga, me las van a pagar todos y cada uno de ellos, ¿eh? Pues, sí. Mi don Gonzalo Junior. No soy don Gonzalo Junior. Yo soy don Damián González, ¿eh? Mira, aquí te conviene que todos sepan quién es tu padre, ¿eh? Don Gonzalo. Oye. ¿Y si es cierto eso de que...? ¿De qué? Una tontería que escuché. De que te cortaron y... ¡No! ¡No! ¡No se te majó un pendejo, ¿eh? Soy más hombre que cualquiera. Le puedes preguntar a quien quieras. Si quieres pasártela bien, más vale que seas mi amigo o te mando a salvar a tu papá. ¿Entendiste? ¿Eh? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde...? Mataron a tu papá. No. ¡No me digas esas pendejadas! ¿Dónde está? ¿Dónde está, imbécil? ¡No me digas! ¡No me digas! René. Oye, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ya sé, hace siglos. Pero tú estás igualita. Ay, por favor, no seas mentiroso. Oye, ¿trajiste lo que te pedí? Claro. Soy una mejor que cumple lo que prometí. A ver, vamos a ver. A ver. Oye, ¿de dónde sacaste estas bellezas? Don Gonzalo se las dio a la mamá de Damián. Bendita señora, ¿no? Oye, pues se ve que no le iba nada mal. No. Hasta se casó con ella. Dijo, le duró poco el amor. No, pues no cabe duda que las mujeres son expertas en sacarle dinero a los hombres. Por favor. Bueno, ¿tú crees que sea suficiente con eso? No sé. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pues es que hay que sobornar a mucha gente. Desde el mandamás hasta el que está hasta abajo. No va a estar nada fácil, ¿eh? Pues yo no sé. Tienes que hacer lo que sea, pero también tiene que salir de ahí. Es que hoy es un mal día. Ninguno de los reclusos tiene salida. Te hubieras esperado unos días. Ay, por favor, ¿cuál esperarme unos días? Damián no puede estar encerrado en la cárcel. Ese niño no es para la cárcel. Además, necesito que él esté afuera. Ok, pues. Me enteré que iba a haber un evento en la hacienda Bellavista. ¿La Bellavista? Ajá. Tenía mucho que no escuchaba ese nombre. El general estaba orgullosísimo de ese lugar, ¿eh? Así es. Me le hubiera encantado que su hijo se quedara con todo eso. Por eso también tenía que salir el día de hoy para ir al evento y mirar la cara a la gente que le quitó todo eso. Bueno, pues, al mal paso, darle prisa. Gracias. Ahorita nos vemos. Licenciado Ortiz, tengo una cita. Oye, Cacho. Pues nada, la verdad, gracias por el paro que me hiciste aquí adentro. Ay, no tienes nada que agradecer. Lo hice porque me acuerdo de tu papá y porque quiero que me ayudes a salir de aquí. Dicen que te ayude como en qué. No te hagas. Yo sé que estás planeando salir aquí antes de tiempo. No, no, claro que no. Yo sé que tienes la lana para hacerlo. Mira, sácame de aquí. Y te prometo que me hago tu mano derecha. Pensé que nunca ibas a venir. Ya me tiene aquí. Mira, Mian, ya es Rosario, me salvó la vida. No, pues a mí también. Mucho gusto, Rosario. No te pases de listo. Yola, sigue dando el tour. Estás en tu casa. Hoy te la saco. Gracias. Voy con ella, señor. Oye, papá. Mira, pensándolo bien para que no te enojes, a esa hembra sí me monto. Te digo que no digas estupideces. No sabes montar y ya quieres montar una yegua así. Es para hombres. Primero aprendan a montar. Como Vicente. Como José Antonio. Ay, papá, por Dios. ¿Eso es qué? Ya. No me rezongues. Yola. Prepárame a la niña. ¿Y ahorita? Sí, ahorita. Oye, ya nos vamos, ¿eh? Me la voy a llevar al lago para que lo conozca. Yola. No, vámonos. A ver, Yola, relájate. Tú no vas a ningún lado. Y no te metas con lo mío. Lo tuyo, papá, tiene como 15 años. ¿Qué te importa? ¿Sabes qué es lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí? Buscar a la vieja que mató a mi papá. Que me desgració la vida y matarla. ¿Y quién es esa tipa? ¡Damián González! Soy yo. Me llaman del jurídico. Ok, ya llegó mi hora. ¡Venga, carnal! Déjame de aquí. ¿Qué? Y te prometo que afuera mato a quien quieras. Configurar, a quien quieras, Damián. 어야 de las whetherzcas, bailar aierung iЬ. ¿Qué les voy a estar con la policía? A quien me quiero ir. A quien me quiero ir. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de, sáquenme de aquí! Para quien quieras, Damián! ¡Muy bien a quien quiera! Gracias por ver el video.